¿Qué es la relación de Puerto y Ciudad? ¿Qué es la relación de Puerto y Ciudad? Que haya una relación, al menos los urbanistas nuestros insisten mucho en eso, tratar de que quede como conectado, ¿no? Hay permeabilidad y una visión que haga una cierta relación entre lo que ya existe y lo que se pretende hacer, ¿no? Y con una perspectiva de que luego hay cosas que duran todavía años hasta que se vean, ¿no? Pero bueno, saber hacia dónde vamos, de dónde venimos, ¿no? Pero sí que hay muchos parecidos, ¿verdad? Ambos son puertos que están en el centro, en el corazón de la ciudad. Y eso les otorga, yo creo que la principal virtud que tiene que tener una operación de esta naturaleza, que es la facilidad de acceso de los vecinos al puerto. Y esto es algo que ha tenido un enorme éxito en Málaga. La operación Puerto y Ciudad, la mejor manera de medirla, de medir el éxito que ha tenido en Málaga, es ver la afluencia. El año pasado, con cámaras que miden la presencia de ciudadanos allí, pues conseguimos alcanzar la cifra de 8.190.000 personas. Y este año estamos en un 16% de incremento de media en estos meses, es decir, pasaremos de los 9 millones de personas. Pues ahí está, la verdad, el éxito en las decisiones que se han adoptado. Tenemos la firme voluntad de desarrollar una actuación puerto-ciudad en la ciudad de Almería. Y entendemos que tenemos algunas similitudes con el puerto y con la ciudad de Málaga, salvando algunas distancias. Pero somos puertos que, como ha dicho el presidente de Málaga, estamos enclavados en un espacio de centralidad urbana, casi en el corazón de la ciudad. Y es normal que la ciudad reclame esos espacios para su disfrute, los ciudadanos. Y también es normal que el puesto sea generoso cediéndolo. Para eso tenemos que llegar a acuerdos, a entendimiento y tener un diálogo fluido y hacer un proyecto interesante. Y nosotros nos referenciamos en el proyecto de Málaga porque creemos que es uno de los proyectos más interesantes que conocemos en un puerto con cierta similitud al nuestro. La operación no solamente urbanística, sino también social y catalizadora de inercia positiva de cara a nuestra economía, pues nazca de la mejor manera posible y eche a andarlo cuanto antes. Son muchísimos los expertos que nos van a acompañar a lo largo de estos días. De ahí la importancia del curso. Y tener la oportunidad de escuchar a protagonistas de una actuación tan similar en una ciudad cercana, hermana, como es la ciudad de Málaga, pues creo que es del todo positivo. Así que estaremos atentos a ver qué es lo que nos cuentan, tomaremos buena nota e intentaremos copiar aquello que haya que copiar y corregir aquello si es que hay algo que merece la pena corregir.